8 Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa especial de esta programación que ha preparado 8 Televisión con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre. Hoy estamos con el número 1 del Partido Popular por la provincia del Parlamento de Andalucía con José Ortiz, que además es alcalde de Bejer, como ustedes sabrán. José Ortiz, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en 8 Televisión esta noche. Si nos lo hubieran dicho hace dos meses, no sé si a usted, pero a la mayoría de gente, no nos hubiéramos creído que iba a estar usted de número 1 al Parlamento de Andalucía. ¿Lo ha buscado? ¿Ha sido una sorpresa para usted también? Bueno, ustedes no lo hubiera visto ni yo tampoco, ni yo tampoco, porque no estaba dentro de mis planteamientos, pero la Dirección Nacional y Regional me pidieron que diera la cara por mi partido, que diera la cara por mi provincia, por Andalucía, y la he tenido que dar. ¿Cuántas veces tuvo que decir que no? ¿Dijo alguna vez que no? Bueno, sabéis que tengo un corazoncito y gran parte de él está en Bejer de la Frontera, he tenido que hacer algún tipo de ajuste y a la tercera fuera vencido. A la tercera, nunca mejor dicho. Cuéntame, ¿que usted tenga un apoyo tan abierto de la Dirección Nacional del partido, que haya sido situado como número 1 y que lo haya aceptado finalmente? ¿Ha levantado suspicacia dentro del partido? No, la verdad es que no. En mi partido a nivel provincial existe una unidad en torno al proyecto de Pablo Casado, el proyecto de Juanma Moreno. No te voy a negar, porque pienso que tenemos que huir de lo políticamente correcto, de que hacer las listas ha sido un bálsamo de aceite, porque sería engañar, y no me gusta engañar, pero creo que no es ni en el Partido Popular, ni en el Partido Socialista, ni en el Partido Andalucista, ahora Andalucía por sí, ni en adelante Podemos. En definitiva, siempre las listas generan su diferencia, pero lo importante es que llegue a un buen puerto. Yo siempre digo que las cosas no son cómo empiezan, sino cómo acaban. Usted dijo cuando era senador, sigue siéndolo, que no le dejaba tiempo para compatibilizarlo con la alcaldía de Bejer, sin embargo ahora puede que sea parlamentario y que sea alcalde de Bejer. No, porque la ley prohíbe que seamos alcaldes y parlamentarios, por tanto el día 3 de diciembre estoy seguro que le daré la entrevista para que usted tenga el titular si quiere. ¿Daniel Sánchez puede ser el hombre que sea candidato a la alcaldía? No hay decidido absolutamente nada, porque cuando lleguemos al puerto lo cruzaremos. ¿Cómo está la provincia, señor Ortiz? Hágame un balance de cómo ve usted la provincia de Cádiz. Bueno, yo la provincia de Cádiz la veo fuerte porque existe un conjunto de la ciudadanía, de gaditanes y gaditanas, que se levanta todas las mañanas para tirar del carro de esta provincia, pero veo que es una provincia que se puede poner mucho en valor. Esto me recuerda cuando me preguntaron en su día cómo veía a Bejer de la frontera y le decía que Bejer pueda dar más de sí y creo humildemente que junto con vecinos y vecinas ha demostrado que Bejer ha dado más de sí y eso es lo que quiero hacer con la provincia de Cádiz. Ponerla en valor, que tiremos la administración pública, lidere un proyecto de cambio, un proyecto ilusionante y sobre todo para eliminar algo que me preocupa y que me ocupa, que es que haya tantas y tantas miles de familias que no tienen trabajo, porque hoy día el no tener trabajo es una preocupación. El llegar a tu casa, ese padre de familia, esa madre de familia, llegar a tu casa con esa desesperación de no tener trabajo, de tener los problemas que siempre generan en no tener un empleo, esa es nuestra principal preocupación y ocupación. Respecto a la Junta de Andalucía, el balance de la legislatura. Usted ha sido senador, pero entiendo que ahora al asumir el reto de ser el número uno al Parlamento de Andalucía por la provincia, ha tenido que analizar también con mucho detalle lo que ha venido siendo esta legislatura. ¿Qué balance hace desde el Partido Popular? Bueno, yo creo que hace falta, no hace falta preguntármelo a mí, sino yo creo que ha recorrer la provincia de Cádiz. Ha sido una legislatura hueca, ha sido una legislatura que ha pasado sin pena ni gloria y a los hechos me remito. Es decir, no hace falta ver el programa de gobierno del Partido Socialista, ver lo que ha hecho y su nivel de ejecución es prácticamente cero. Por lo tanto, la ciudadanía lo sabe, la ciudadanía ya está hablando, ya se está manifestando, ya está saliendo a las calles para reivindicar obras, para reivindicar mejor la sanidad, para reivindicar mejor la justicia, para reivindicar mejor la educación. Por lo tanto, la ciudadanía lo sabe, ganará, ganará aquel partido político que lidere la solución, que lidere el proyecto, que lidere un proyecto ilusionante, el que hable en positivo y es lo que estamos haciendo. Hablar en positivo a los vecinos de esta provincia, decir lo que queremos hacer, pero es muy importante, no prometer por prometer, sino lo que podamos hacer. La nueva política también es decirle a los vecinos, solamente podemos hacer esto, y esto es lo que queremos hacer y esto es lo que vayamos a hacer. Ahora iremos con las propuestas del Partido Popular para la provincia, si gobierna la Junta de Andalucía, pero antes de nada, ¿no ha habido nada bueno en la Junta de Andalucía, en esta legislatura? Si tuviera que destacar una medida buena de la Junta de Andalucía. Bueno, una. El tema de las matrículas para universitarios. Una. Me parece que ha abierto el PP secundaria, evidentemente, esa propuesta. Si sigue, no se plantea… Por supuesto que no. Lo que está bien hay que mantenerlo. Lo que está bien hay que mantenerlo. Y nosotros nos vamos a comprometer, evidentemente, a mantener esta medida y a llevar más iniciativas en materia de educación, en materia de sanidad, que después explicaremos. Pero yo voy por San Fernando y veo el tranvía, mejor dicho, no lo veo. Y creo que lo prometieron. Voy por los hospitales porque, desgraciadamente, tengo familiares que están en un hospital y veo tres camas por habitación. Cuando creo que fue Manuel Chávez que prometió hace 20 años habitaciones individuales. El otro día fui a la Sierra de Cádiz y creo que el Arco de Antequera sigue sin desdoblar. El otro día estuvimos con los vecinos de Paterna que se han manifestado por la carretera del Castaño. El otro día estaba en el campo de Gibraltar y los polígonos industriales siguen sin comunicarse. Yo no veo cambio en la provincia de Cádiz. Y creo que la ciudadanía comparte mi opinión. El PP y no solo el PP. Muchos partidos dicen que no es sano, que no es saludable democráticamente, que un mismo partido gobierne 35 años, más de 35 años, una misma institución. El PP ha llegado a decir que es incluso el que roza lo antidemocrático. Pero el PSOE sigue gobernando y lleva gobernando muchísimos años la Junta de Andalucía. ¿Usted no se ha preguntado por qué los andaluces siguen votándolo? Vamos a ver. Soy licenciado en Ciencias Políticas y para que se produzca un cambio de gobierno tiene que haber dos variables. La primera, que el que lo está haciendo lo haga mal. Y en segundo lugar, que haya una alternativa real de gobierno. Creo recordar que también ganamos las elecciones. Y un pacto de perdedores nos quitó la Junta de Andalucía cuando en el año 2012 ganamos por primera vez las elecciones andaluzas. Ahora mismo, en la situación en la que estamos, tenemos que ser autocríticos. Y yo creo que la nueva situación, la nueva realidad, nos obliga, insisto, a hablarle a la cara a la ciudadanía, prometer lo que se puede hacer. Y una cosa muy importante, que es hablar en positivo. Eso lo digo a mis compañeros. No digamos lo que está mal. Si ya la gente lo ve. Si las madres de Ubrique están recogiendo dinero para poner la climatización en los colegios. Si tenemos a los profesores que se están manifestando. Si tenemos a sanitarios que se están manifestando porque no le dan tiempo, un tiempo mínimo para poder atender a un cliente. Si tenemos a la gente que en redes sociales están subiendo cómo se llueve el hospital de Jerez, o cómo se llueve el hospital de Puerto Real, o las listas de espera. Digamos lo que nosotros vayamos a hacer. Y yo creo que eso es lo que tenemos que liderar. Las soluciones, cambio en positivo, ilusionar a la gente. Hace falta ilusionar a la provincia de Cali, ilusionar a Andalucía. ¿Ese es el principal cambio de paso que va a introducir el nuevo PP de Pablo Casado? Yo no sé lo que va a hacer. Al menos lo que estoy diciendo yo es esto. ¿Hasta dónde deben llegar las responsabilidades de los Jerez? Que se ha hablado mucho, que sigue juzgándose ese caso. La sentencia va a salir más allá de las elecciones. ¿Hasta dónde deben llegar las responsabilidades, según ustedes? Bueno, yo lo que espero es que haya sentencia judicial pronto y que los juzgados lo que digan lo tengamos que acatar porque hay que respetar las sentencias judiciales. Y que, evidentemente, cada palo que aguante se hubiera, como se suele decir. Pero yo creo que se ha hecho mucho daño, mucho daño a Andalucía. Se ha manchado el nombre de la gestión de la Junta de Andalucía, donde hay magníficos profesionales. Y, evidentemente, nuestra tierra ha sido portada de titulares muy negativos, muy negativos, que nada nos conviene. Y a partir de ahí, dejemos que la justicia actúe. Manuel Chávez y José Antonio Liñán aún no han sido juzgados. Están acusados de distintos delitos. Pero, sin embargo, muchos responsables de su partido, el Partido Popular, siempre han pedido que se marchen de la vida política. ¿No se cree en la presunción de inocencia? ¿Cree que la vida política está adelantando los ciclos y ya una imputación es como una condena, prácticamente? Mira, yo soy secretario general del Grupo Popular en el Senado. Y allí hemos tenido una compañera, Pilar Barreiro, fue alcaldesa de Cartagena, que la condición que puso Ciudadanos para negociar los presupuestos generales del Estado fue que dejara de pertenecer al Partido Popular porque estaba imputado. Hace unos pocos días han archivado el caso y nosotros lo hemos recibido en el Grupo Parlamentario con los brazos abiertos y sigue ya en nuestro Grupo Parlamentario. El daño que se le ha hecho a Pilar Barreiro ha sido impagable. Lo que defiende Pepe Ortiz es que no nos pronunciemos ni pidamos responsabilidad hasta que no haya sentencia firme. ¿Esta dinámica de pedir responsabilidades cuando no hay sentencia firme cree que ha venido avivada por los nuevos partidos? ¿Ha venido avivada por los nuevos partidos, por Podemos y Ciudadanos que han venido con un discurso muy fuerte del desgaste de la política tras la crisis? Bueno, yo pienso que, mira, yo soy alcalde, como habían dicho, de mi pueblo y cuando en el debate parlamentario el PSOE hace propuestas o Izquierda Unida, a Izquierda Unida se le puede permitir todo porque nunca ha gobernado. El problema está de aquellos partidos políticos que nunca han gobernado. Y los que hemos gobernado sabemos lo que es cómo un técnico te pone problemas para un proyecto, sabemos lo que es que tú no puedes prometer porque sabes que no va a tener partida presupuestaria, porque tienes que ajustarte a lo que dice la normativa la nueva política ha traído frescura, no te lo voy a negar, pero también está haciendo mucho daño a la política porque no hablan de la realidad, sino hablan de una utopía que ya poco a poco se está acercando al suelo. Pero la frescura se la reconozco, pero solamente frescura. Pero a partir de ahí que no hagan tantos juicios de valor, no tantos juicios de valor. Porque quiero recordar que Ciudadanos tuvo un problema, que en Espartina, el único ayuntamiento que gobernaron, tuvieron problemas ciudadanos. Por lo tanto, que dejemos que la justicia actúe, no judicialicemos la vida política y esperemos a que haya sentencia firme, porque si archivan los casos, se está manchando el nombre de una persona que se levanta todos los días por trabajar por sus vecinos. También hay que respetar la política y a los que tienen vocación de servicio público. ¿Cómo definiría usted el gobierno de Susana Díaz? El PSOE ha gobernado durante muchos años la Junta, pero es verdad que ha tenido un sello muy marcado, una identidad muy marcada bajo el gobierno de Susana Díaz. ¿Cómo lo definiría usted esta etapa de Susana Díaz en frente del gobierno andaluz? ¿Cuáles son los sellos, las claves identitarias que usted ve más marcadas? Pues mira, Susana Díaz es una perfecta candidata y una pésima presidenta de la Junta. Le gusta la política, le gusta ir a hacer mítines, le gusta dar besos, pero la gestión, amigo mío, no es lo suyo. También ha hablado usted precisamente cuando uno es alcalde ve como muchos técnicos les ponen problemas para sacar proyectos. ¿Puede también ser una consecuencia de la crisis que tarde tanto unas administraciones públicas, ayuntamientos en muchos casos, la Junta de Andalucía, en sacar proyectos adelante? ¿Puede servir de excusa? Son 40 años, 40 años. Es decir, si yo en 40 años, en los 8 años que llevo como alcalde de Bejer en mi pueblo, pues todos los indicadores hubieran sido negativos, tú te lo tienes que hacer mirar, y Susana se lo tiene que hacer mirar. Es que no ha mejorado nada en el tiempo que lleva como presidente de la Junta. Andalucía sigue liderando el tema del paro, Andalucía sigue liderando el fracaso escolar y es que Andalucía no ha notado ningún tipo de cambio la gestión de Susana Díaz, ninguno. Creo que la nota solamente ella. Una de las críticas también que se le hace a Susana Díaz es que no ha trabajado nunca en el sector privado, no ha tenido otro trabajo que no haya sido la política, que desde siempre ha estado vinculada a la política y con cargos públicos. ¿Cree que un político debe haber tenido experiencia laboral antes en el sector privado, por ejemplo? Yo lo que pienso es que hay que dignificar la vida política. La vida política es apasionante, es ilusionante y es levantarse, como me levanto yo a las 10.30 de la mañana y acostarte a las 11 de la noche y estar con tus vecinos. Cuando hay un problema es estar allí, cuando una persona tiene un problema y te llama a las 11 de la noche es estar allí. Eso es vocación de servicio público y hay que dignificar la política. ¿Cómo define al candidato del PP para la Junta, Juanma Moreno? Es buen candidato, es buena persona, tiene las ideas claras, tiene Andalucía en su cabeza y tiene Andalucía en su corazón. ¿Qué cree que es lo que le ha fallado? Juanma, nada. En las últimas elecciones no sacó buenos resultados. Hombre, porque a lo mejor el conjunto de los militantes no estuvimos la altura, no solamente cacha cárcel a una persona y a partir de ahí es verdad que tuvimos una crisis muy importante donde pagamos la gestión de la crisis a nivel nacional. Ten en cuenta que coger un país a punto de rescate, tomar medidas impopulares, porque yo pienso que a no todo cargo público le gusta recortar. Es decir, yo me veo en mi situación como alcalde y créeme que a mí no me gustaría levantarme un día para mañana y decirle a mi interventora, oye, que tengo que despedir al 30% de la plantilla. Eso no te gusta, pero hay que tomar medidas impopulares. ¿Para qué? Para que no nos rescataran. A partir de ahí el país va creciendo y lo que esperemos es que la gente vaya viendo nuestra gestión con la crisis, que fue dura y logró sacar a España de la crisis. Que no es cuestión menor, no es cuestión menor. ¿Qué hay que cambiar de la provincia que dependa de la Junta de Andalucía actualmente? Bueno, si hablamos en materia de empleo lo que hemos dicho, estamos liderando la creación de paro y no de empleo. Si hablamos de educación, esta provincia sigue con hablas prefabricadas, no tenemos igualdad en cuanto a los servicios educativos. Si hablamos de sanidad, ahí es mejor. Pues tenemos para un programa entero para hablar de la sanidad aquí en la provincia de Cádiz. Tenemos déficit de infraestructura. Yo creo que esta provincia de Cádiz no ha tenido el cariño, el calor, el apoyo de la Junta de Andalucía en estos años, a pesar de que algunos han presumido de que el socialismo nació en la provincia de Cádiz. Le habrán venido muy bien a ellos, pero a la provincia de Cádiz le ha venido muy mal. Vamos a ir poco a poco sobre esos ejes que desgranaba. De empleo. Decía Juanma Moreno hace no mucho, decía este mes de noviembre, a principios, haremos un plan de empleo para la provincia de Cádiz, nada más llegar a la Junta de Andalucía, porque hay que atraer la inversión extranjera y la nacional, porque Cádiz tiene muy poca inversión. Bueno, eso es como se hace, porque entiendo también que la Junta de Andalucía, en su diario, lo tendrá, atraer inversión privada. Es algo que en el sistema se busca. Mira, nosotros estamos con el índice de paro por encima de la media de España, por encima de la media de cualquier comunidad autónoma. Yo le hago a usted una pregunta, me voy a permitir que le haga una pregunta. ¿Usted es menos que un madrileño o el vecino que me está viendo desde su casa? ¿Usted es menos que un madrileño, que un murciano, que un valenciano, que un catalán? No. Tenemos las mismas manos, las mismas ganas de emprender, las mismas ganas de trabajar, las mismas. Solamente poniéndonos en la media de España, en la media de España, que no es destacar, no es ponerlo al nivel del País Vasco, ni al nivel de Madrid, sino a la media de España. En Andalucía se crearían 600.000 empleos. ¿Qué pasa por eso? El empleo no lo tiene que crear la Junta, el empleo no lo tiene que crear el Ayuntamiento, lo tienen que crear las empresas. Pero las empresas necesitan que se elevan los impuestos. Porque si yo, usted es empresario, soy empresario, me voy a invertir donde me dan más facilidades en trámites burocráticos y, evidentemente, donde tengo los impuestos más bajos. Y en Andalucía no estamos en cuanto a la media de presión fiscal. Hay que bajar los impuestos. Pero ¿usted se cree que un empresario va a invertir en el campo de Gibraltar, donde me comentaron el otro día en la reunión con la Cámara de Comercio? Que ahora mismo no hay ninguna nave que tenga 3.000 metros bien comunicada en el campo de Gibraltar, que cualquier empresa quiere estar porque falta suelo industrial. Entonces, Cádiz lo que necesita es una Junta de Andalucía. En primer lugar, que no estorbe. Fíjese lo que le estoy diciendo, que no estorbe. Que una empresa, cuando se vaya a montar, no está de cuatro años entre los permisos medioambientales. ¿Usted sabe que el que entra a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sale infinitamente peor que entró? Usted haga una encuesta y se pone en la puerta de la Delegación de Medio Ambiente. No hay nadie que salga contento. Problemas, 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 problemas. Oye, hay que mirar por las flores, por las flores, las faunas, que mirar, ¿verdad? Y por la especie humana, ¿cuándo? ¿Cuándo miramos por la especie humana? ¿Cuándo se puede montar una empresa? ¿Cuántos problemas surgen? La vía pecuaria, los arroyos, no sé cuánto se inventan. Oye, facilidades, confiemos con una declaración responsable, confiemos en los técnicos. ¿O es que el arquitecto, el técnico que le firma ese proyecto a ese empresario, va a querer poner en juego su carrera? Vamos a confiar en ello. Vamos a confiar en los técnicos. Por tanto, eliminación de trámites burocráticos, eliminación de impuestos y buenas comunicaciones. Y buenas comunicaciones. Y poner en valor esta provincia. Ponerla en valor. Y así salimos a flor. En esa ecuación hay una pata que no me queda clara. Si se bajan los impuestos, ¿de dónde sale la financiación para construir mejores infraestructuras? Usted debe saber que en Madrid los impuestos están bajos y las empresas invierten más. Yo lo que necesito es aumentar la recaudación. Y aumentamos la recaudación abriendo más empresas. Que existan más cotizaciones, que haya más trabajadores. Por tanto, si hacemos atractiva para invertir, lo que hacemos es que la Administración recauda más. Y, por supuesto, está algo muy importante. Aquí no sobra absolutamente nadie de la Junta. Nadie de la Junta. Yo lo voy a afirmar por escrito. Que yo, como candidato número uno por Cádiz, en la Administración de la Junta no sobra nadie. Pero cargos políticos sí, ¿eh? Al menos el 50%. Por tanto, hagamos atractiva para invertir la provincia, que aumentemos la recaudación y eliminemos cargos políticos. ¿Rebaja de impuestos? ¿Hay una relación directa entre lo que se puede ahorrar un empresario por la rebaja de impuestos y lo que invierte en salario mínimo, en inversión para su empresa? ¿Usted cree que existe esa relación directa? Hombre, claro. Claro que sí lo existe. La empresa lo que necesita es pagar menos. ¿Cómo se cree usted que se está tomando las autónomos la decisión del gobierno de Pedro Sánchez, que apoya el PSOE de Susana Díaz, de aumentar las cotizaciones a los autónomos 260 euros al año? Pero si ese empresario o ese autónomo, ese comerciante, el pescadero, donde tú compras el pan todos los días, le cuesta ir a trabajo levantar la persiana, ¿cómo le vamos a cobrar 260 euros más, por Dios? Pues frente al gobierno del Partido Popular, que bajó y le emitió mil millones de euros el presupuesto por los autónomos, ahora este gobierno quiere seguir malgastando, despilfarrando, con mil millones de euros más que quiere que se lo paguen los autónomos. Eso no es normal. Ahora que me ponía el ejemplo de los autónomos, cuando yo lo hablaba de empresarios, ¿esa rebaja de la presión fiscal en Andalucía será proporcional según el nivel de facturación de ingresos de cada empresa? Le pongo un ejemplo. ¿No es lo mismo el panadero que está en la esquina de la calle X de Bejer que Cepsa? Pues mire usted, me alegro que me haga esa pregunta y le voy a decir el porqué, porque ahora mismo estamos hablando de que nosotros queremos quitar el impuesto a sucesiones y denuncias, ¿cierto? Para todo el mundo, ¿vale? Para todo el mundo. Y hemos demostrado que se recauda más, porque hay gente que como en Madrid no se paga, pues me voy para Madrid y me pongo mi domicilio en Madrid. Nosotros somos partidos evidentemente de la proporcionalidad, el PSOE no. El PSOE ha propuesto ahora gratuidad de los libros de texto. Es decir, que el que tenga una fortuna se ahorra los libros de texto a diferencia de la familia que tenga pocos recursos. Esa diferencia entre nosotros. Es decir, el Partido Socialista no tiene claro su fiscalidad y nosotros lo que tenemos claro es que el que tenga más, evidentemente, que siga pagando más, pero nosotros lo que defendemos claramente es que hay determinados impuestos que hay que eliminar. Por ejemplo, el de actos jurídicos documentados. Si al final lo va a pagar cliente. Si al final lo va a pagar cliente. Bueno, Pedro Sánchez ha maniobrado para que supuestamente lo paguen los bancos. Yo me apuesto que uno esté lo que usted quiera, que si usted mañana pierde una hipoteca el mes que viene, al final lo paga usted. Ya el banco se encarga de que lo pague usted. Si se elimina, ya no lo paga nadie. Ahora, como lo repercute a la banca, la banca le da las vueltas y al final lo paga usted. Ya lo obligará en algún seguro por detrás, algo nuevo, al final lo paga usted. Hablaba antes de los cargos públicos, de la necesidad de que se rebajaran al menos un 50% los cargos políticos de la Junta de Andalucía. En ese esquema mental que hay de la Administración andaluza, ¿cuáles son los cargos que sobran? ¿Usted cree o no cree los cargos a dedo? Que los hay en todas las Administraciones, asesores y demás. ¿Son importantes? Pues mira, creo recordar que en Galicia el presidente Feijóo tiene un delegado por provincia. Y creo recordar que aquí Griñán recortó a los delegados, pero ahora de Nuevo Susana lo ha aumentado. Ya existe el delegado de turismo, antes eran 4 o 5 y ahora son 11. Ahí tiene para recortar y bastantes más. Pero si esta gente, de verdad, el Partido Socialista es una agencia de colocación. De verdad, hoy día, para trabajar en la Junta de Andalucía en cuanto a cargos políticos es fundamental militar en el Partido Socialista. Es que hoy día, de verdad, es afortunado que quien trabaja en la Junta es sinónimo de que tiene el carnet del Partido Socialista y lo estamos viendo como agencia de colocación. Por lo tanto, nosotros lo que decimos, y esto lo saben los funcionarios, que saben cómo para trabajar en la Junta han tenido que estudiar. Han tenido que hacer sus oposiciones. Y por detrás le meten los amigachos. ¿Cuántos han entrado por la fase, por la puerta detrás? ¿Cuántos han entrado? ¿Cuántos concejales han entrado? Y esto lo saben. Porque no hay nada más que le tiene que molestar a un funcionario de la Junta de Andalucía, que después de tantos años de estudio con sus carreras, que le mande uno que ha entrado por la puerta detrás. Y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Eso tiene que ser, de verdad, inmoral y tiene que ser muy triste. ¿Los cargos a dedo usted los eliminaría? El 50%. Si la Junta tiene 3.000, 1.500. ¿Y son útiles? Usted que ha habido una Administración Pública, entiendo que en el Ayuntamiento de Bejer, ¿habrá algún cargo de asesor que lo tenga que designar usted? Uno. ¿Son útiles? En un debate general, ¿son útiles los cargos a dedo en la Administración Pública? ¿Son necesarios? ¿Personal de confianza? Claro que son necesarios. Por supuesto que son necesarios, porque yo necesito una persona que me lleve el tema de la agenda, que lleve el tema de la prensa, la comunicación, hace falta. Pero tantos no. Tantos no. Pues lo vamos a dejar con esa reflexión de José Ortiz en la primera parte de este programa especial, de esta entrevista especial al candidato número uno del PP por la provincia del Parlamento de Andalucía. Una pausa y volvemos detallando más propuestas del Partido Popular en sanidad, en educación, también sobre el peaje, de todo eso, a vuelta de publicidad, aquí en Ocho Televisión con José Ortiz.